En la Ciudad de México existe un barrio el cual desafortunadamente vive en pobreza extrema. El pecho está hecho de puras láminas y este es donde se presenta más el calor. Mira, a medio día está un calor que parece horno. Ahorita si tú te quedas 10 minutos aquí sales bañado en su bebé. Aquí tenemos que aguantar de todo, frío, calor, lluvia, todo. Es insoportable, ahorita ya casi no lo toleras hasta veía mejor. La Ciudad de México registró un nuevo récord histórico de temperatura máxima. Llegando a los 34.2 grados centígrados. Desafortunadamente muchas personas viven en condiciones en las cuales el calor es mortal. Es por eso que tenemos una misión el día de hoy. La misión es llevar estos ventiladores domésticos a una comunidad donde más la necesiten. Este es el campamento primero de octubre y a pesar de que está situado en el mero corazoncito de la Ciudad de México. Enfrenta carencias bien significativas como rezago educativo, agua potable, acceso a la salud y seguridad entre otros servicios básicos. El campamento primero de octubre es considerado como un barrio en pobreza extrema. Oye jefecita, ¿cómo alinean con el calor? Ya ve que las casas son chaparritas y chiquillas. Bastante. Echar tantita agua, regarle. Regan el lugar. Sí, el piso, pero se siente más caliente con el vapor. Y es pura lámina. Sí, me imagino que es un horno, ¿no jefa? Sí, sí batallamos bastante. Aquí tenemos que aguantar de todo, frío, calor, lluvias, todo. Más que nada yo el cuartito que tengo ni ventilación tiene. Oiga, ¿y cómo lo hace para mantenerlo fresquecillo, para refrescarlo? No, pues como si digo que ni ventilación tiene. Es lo que les decía, el problema es la altura. Eso hace que las casas sean un horno. Miren, el carnalito Josué hasta anda sin playera. ¿Sin prenda sin playera o gordita? Sí, gordita de calorón, sí, porque ha estado rezo y se calientan mucho las láminas y se concentra el calor aquí adentro, pero sí. ¿Y cómo lidias con el calor, hermano? Hay veces que me salgo a comprar unas paletas de hielo. Aquí le riego chido el agua para que se haga fresco. Se refresque, ¿no? Y ahorita el calor es insoportable, ahorita ya casi no lo toleras estar ahí adentro porque parece un horno. Algunas personas veo que les echan agua arriba de las láminas para que se refresque. ¿Tú también haces lo mismo? No, porque esta casa la hicieron mis papás desde hace mucho. Y si les echas agua, las láminas ya son muy viejitas, se truenan y se rompen. Las goteras, ¿no? Sí, las goteras. ¿Y alguna vez han pensado en poner un aire acondicionado? No, porque es mucha carga de luz y de hecho como hace ocho días estaba quemando el poste y tuvimos que hacer cambio de cables por lo mismo porque ya es mucha la luz. Vienen descargas, de ahí se descomponen los aparatos. ¿Tú crees que nadie tiene aire acondicionado? No, nadie. Por lo mismo de las descargas, tengo ocho días que se descompuso mi refri y ya no tuvo remedio, lo tuve que tirar a la basura. ¿Y alguna vez han pensado en mudarse? No, mi esposo se quería ir a Estados Unidos, pues ya sacarnos de aquí, pero no se pudo hacer el viaje y ya mejor decidimos seguir aquí otro ratito. Como se puede observar, los problemas en este campamento son varios. Sumados a las altas temperaturas y las condiciones de vivienda agudizan el clima. Lo que podría llevar a golpes de calor y deshidratación. Quiero contarles que en alguna parte de mi vida viví en condiciones muy parecidas. La casa era chaparrita, los cuartos eran muy pequeños, el calor era muy sufocante. Las láminas no eran de acero como estas, eran de asbesto y cuando llovía se escuchaba bien machín y tenía un olor muy peculiar. No vas a avergonzarse ni de hacerse la víctima, pero ese tipo de cosas te forjan. Te haces sí o sí seguir evolucionando. Pero en fin, entiendo por lo que están pasando en el campamento primero de octubre. Es por eso que les trajimos unos ventiladores. Pues ya la colonia fue organizado, todos van a recibir su ventilador y todo se está en orden. La colonia se portó bien chido. ¿Qué les parece si nos dejan a pura jefecita y ustedes echan ojo de que no sean avanzados? ¿Vale? ¡Ánimo, vénganse entonces! ¡Reyes, se lleva el rey! Dios nos bendiga. Gracias, bendiciones. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! vamos a carecer más pues cuando llueve las láminas dan toques no corre bien el agua usted cree que estos últimos años han sido más calurosos que en todos los años que ha vivido aquí y cuánto tiempo lleva viviendo aquí pues yo pues aquí vivía pero desgraciadamente pues me fui pero yo duré aquí más de 20 años con mi mamacita y aquí murió mi mamacita aquí la velamos y ahora podría regresé pero pues a trabajar no hay de otra a darle duro hasta que nos llame el señor así por el calor a lo mejor y si se puede llegar a enfermar o no en la cabeza le puede doler y puede sufrir un poco de deshidratación de su cuerpo se puede echar a perder la comida mucho más rápido y si no tienes ventilador o algo que enfrié tu cuarto si la puede sufrir muy feo y aquí vives mimi sigue aquí es tu mil de casa y aquí cuántas personas viven mi mujer y yo no venimos tan seguido ya que por el calor y porque está embarazada nos vamos con mi mamá mucho aquí venimos cada dos semanas creo que es más evidente que aquí se encierra mucho el calor no si el calor y luego el frío en las madrugadas también es lo que se encierra mucho y si está feo y tú tienes ventiladores pero tendría ese pero estaba descompuesto no si esto es como del salina no si ya es vigío pero si es un paro no carnalito pues hacía porque ya no lo que nos cuenta el emi que él emigró por unos días ya que pues su pareja está embarazada y por las condiciones pues tuvo que pues esta es una de las tantas casas que sufre este problema no se trata de señalar que esta persona o tal grupo es el culpable sino más bien de encontrar una solución para todo hay una solución como esta casa como ven a esta es una ventana improvisada es un refresco para los hogares hasta que pusieron una litera como protección para que nadie se meta es una de las tantas soluciones y aquí como se llama jefa aquí es módulo 11 vivienda 109 a que es por módulos a ver compre jefecita no 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 usted pásale más que distinto porque vengo de la chamba tienes la chamba si vengo para trabajo oiga jefecita y aquí quien vive aquí yo vivo sola con su papá de mi hijo con el papá con su esposo no mire mi jefecita le tenemos un ventiladorcito donde se lo ponemos a ver se lo pasamos no y es que es un chingo de calor va jefa bastante y es que miren y aquí cuanto tiempo lleva viviendo aquí ya llevo cerca de 13 años estamos en espera de departamento aquí todavía estamos en espera en que chambea y trabajo la sedato de limpieza la sedato de limpieza esta bien jefecita que hay ando trabajando y la noche es como la hace para el calor o para el frío no pues un baño un bañito un bañito y ya me refresco bueno jefecita ahí le dejamos armando su ventilador vale cuídese mucho jefecita no justo un ventilador jefa tómelo sin problema vas bro ármate de tu ventilador ánimo no jefecita agarra su ventilador ánimo no a ver agárralo tu bro ya 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 eh vamos al gurú échate a correr échate a correr gracias ahora le cuídese pásale pásale por su ventilador ánimo gordito se van a acabar carnal venga jefecita por su ventilador vengan ánimo venga por su ventilador jefa ánimo un ventilador un ventilador hola hola que transita que transita urte llévate tu ventilador se van se van eh llévatelo llévatelo ánimo gordito más cortes tú vives tan rodeada del regresor no digas pena no déjate tuIDA ¿Ve el calorón? No, pues aquí es un horno, un horno ahorita. Pues por la lámina, el sol, la temperatura, ¿no? No, yo trabajo y ahorita yo voy entrando. Luego me quedo allá, afuera, porque yo sí, a mí me afecta mucho el calor. Yo no lo aguanto. En la noche cuando estamos durmiendo, dormimos destapados por el calorón. Mira, a mediodía está un calor que parece horno. Ahorita si tú te quedas 10 minutos aquí, sales bañado en sudor. Y en la noche está un frío, en tiempo de frío, te das de cuenta que estás en una cámara de frío. Sin duda, este campamento y el calor no se llevan bien. Pues además de estos, hay muchos problemas más. Mira, todas las casas son así, construidas de pura lámina. En algunas no cuentan ni siquiera con piso. Por sus condiciones, se encierran un chingo el calor. Obviamente no cuentan con un aire acondicionado. Esto provoca que abran sus ventanas, puertas completamente. Y surja otro problema, la inseguridad. Hay gente que pues aprovecha de esto y pues va y anda de ladronzuela. Y de ahí podemos derivar muchos, pero muchos más problemas. Ya que la comida se echa a perder, las personas se deshidratan. En fin, podrán decirles mil y un problemas que se derivan de todo esto, de un solo factor como lo es el calor. Quiero prescundirles cómo tienen de acomodada su casa. La neta, cómo tienen de limpiar esta casa. No, no, felicidades. Miren, mírenos. A pesar de que pues es una casa pequeña, la tienen bien acomodadita. Aún se siente el calor, ¿no, gordito? Buen. Oye, ¿y siempre han sufrido de esto, del calor, hermano? Sí, calor, frío, todo se sufre aquí. Hasta las goteras, apenas estaba incendiando un cable. Ahora sí que la vida es un riesgo por aquí, ¿no? Aquí sí, la vida es un riesgo de todo, de lluvias, aires. Cuando hace un buen de aire, a veces se vuelan hasta las láminas. ¿Tú naciste y viviste aquí, bro? Llegué aquí aproximadamente a los que iba yo en tercero de primaria. Ya tengo 29 años. ¿Y vives aquí o ya emigraste? Ya emigré, ya emigré, afortunadamente. Cuidaste mucho, hermano. No, cuídate mucho, que estés bien. Mucho gusto. Ahí vamos. Y sí, a pesar de que las condiciones son muy duras, la unión y calidez es igual de fuerte. Cada persona aquí busca la manera de salir adelante y mejorar. Al final, estos problemas forjan a uno. Te hacen más fuerte, orillan a que evoluciones, a que emigres y busques más oportunidades. Espero de todo corazoncito que los niños y jóvenes tengan un mejor futuro. Pues, ¿qué creen? Doña Cris nos ha hecho un huevito a la mexican. ¿Podemos hacer uno de aquí, ¿qué fue? Sí, claro, claro. Sí, qué bueno que nos gustó. Doña Cris también vende comida, ¿va? Es que Doña Cris se la sabe. Vendo comida aquí, la preparo aquí en casa. Y la hija de mi nuera me ayuda a ofrecer y a repartir a la gente que trabaja acá afuera del metro. ¿Qué haces, no? Las risas, un vasito de agua y un taquito nunca se le niegan a nadie. Lo mucho o poco que se tiene, siempre se comparte. Hace calor aquí, literalmente. Pero también el calorcito humano de la gente de la 1 de octubre es oro. Hace 10 años, ¿creen que había más gente o redució el número de habitantes en esta colonia? O sea, creció ya más, sí. ¿Creen que ya son más gente que hace 10 años? Es que unos se van y otros vienen. Unos se van y otros vienen. No, pero aquí le ponen a las enchiladas recio, ¿eh? Sí, también, ¿eh? No, y con mucho picante, ¿eh? Parece que no tienen tele, ¿eh? No, ¿qué tal es? Porque a mí también me coge, pero aprovechan los comerciales. Aprovechan los comerciales. Sí, y como en un programa pasan como 30 comerciales, pues salgan. No, así le siguen poniendo Jorge al niño, ¿no? ¿Ustedes los venden, jefecita? Les va bien, me imagino, ¿no? Pues gracias a Dios, sí. Ahorita por el calor, sí. Gracias a Dios por el calor. Miren, Diana se puso un changarro por los climas extremos de bolis. ¿Vendes bolis, va mi Diana? Me imagino que son tus principales clientes, tus vecinos, ¿no? Sí, todos los vecinos, los niños, los de los puestos. ¿Dónde los enfrias? ¿Aquí está tu ventilador? Ajá, aquí está el congelador, está chiquito, pero pues ahí, ahí cabe. Los hago en las noches para que en el día estén. Los hago todos naturales para que se antojen más. ¿Cuándo hace así un calor, así bien extremos, si se van más rápidos? Sí, dos, tres de la tarde y ya no tengo. Hasta luego, luego se ve, mira cómo te ha ido. Mira, de puro boli. Mira, de puro boli, ¿eh? Hasta tu refi. Ya primero a Dios lo cambiamos por uno más grande si nos sigue yendo bien. Ay, miren el carnalito. Trajo una playera de chico malo. ¿No quieres un ventilador, hermanito? A ver, nada más, ándalas, bro. Ahí voy, ahí está el carnalito. Gracias. ¿Puedes, hermano? Sí, hermano, llévatelo, ¿eh? Miren, les compro algo bonito para ellos, ¿va? ¡Oh! ¡O vayan, bríjense! ¡Vayan a la ascienda y ahí se compran más papel. ¡Acompáñenla, acompáñenla! ¡Gracias! ¡Gracias, el teléfono! ¿El teléfono? ¿Dónde están? Hola. Hola.